¿Qué es Margalida Castro? ¿Qué es Margalida Castro? Se siente, de verdad uno puede difundir la alegría como el amor de Dios porque eso es lo que él le enseña. A mí a veces me dicen, pero Margalida si usted muestra sus fotos y muestra sus escarchas, usted no le preocupa que le digan loca. Siempre lo he repetido. ¿Qué he dicho ser loco en el amor de Dios? ¿Qué he dicho que esta locura fuera prendediza? Me parece más terrible la locura de las bombas, de las minas, de acabar con la vida humana de maneras tan crueles y tan difíciles. No, ojalá que mi locura, en el amor de Dios, que la gente tuviera un poquito menos de vida material, que no miraran tanto al piso, sino miraran un poquito también a su vida espiritual, que abrieran una puertica más y se dieran cuenta que de pronto puede haber algo por alimentar ahí y que puede darle esperanza. Como dije, repito, soy sembradora de esperanza, con mi vida espiritual llevo esperanza. Dios para mí es un ser supremo, una energía que está presente todo el tiempo en mí, un amigo con el que puedo hablar y el que sabe todos mis secretos más íntimos. El parcero de mis noches antes de empezar a soñar con lo que no sé, de tenerlo presente en mí, de hablar con él para pedirle muchas cosas, muchas cosas que a veces necesita uno. Y también dándole muchas gracias por todas las bendiciones que ha puesto en mí y esos retos en el camino. Dios para mí es mi mano derecha, es la persona con la que yo puedo hablar de una forma sincera, concreta. Una persona que me da empuje a mí y todo el tiempo está presente en mi corazón. A pesar de muchos errores que uno comete en la vida y a veces cuando eres mal amigo y a veces cuando eres un poco guache, grosero, machista, cuando de una u otra forma le puedes hacer daño a alguien o ofender a alguien, sabes que la única persona que nunca te abandona a pesar de que estás muy mal es Dios. Y uno siempre se debe aferrar a algo, así no sea tangible, pero Dios es un camino, es un camino y es una energía que le puede regalar a uno vibraciones, que lo ilumina para poder decirle a las personas muchas cosas, muchas cosas bonitas y más a través de nuestro arte y de lo que hacemos, que es la actuación. Dios es mi mejor actor. Profe, Dios, la palabra Dios, ¿qué significa para usted? Dios es todo. Dios domina, Dios dispone, Dios manda, Dios determina y hay que creer en eso absolutamente. He tenido hechos que me han hecho creer totalmente de Dios, que Dios es el ser supremo, que Dios es el que determina todos los actos de la vida del ser humano. La mejor introducción es darle la gratitud y decirle al pueblo que fuimos a Sudáfrica por la mano de Dios, por el poder de Dios, por el poder divino. Me parece que es la persona que nos puede determinar todo, que nos dé la voluntad, que nos da la fuerza, que nos da la sabiduría para poder determinar las cosas que tenemos que determinar y poder ir a Sudáfrica. Yo creo que a raíz de lo que me enseñaron siempre que era Dios y bueno, la religión y todo esto, yo me crié en un colegio de monjas que era católico, en donde la religión era, no sé cómo decirlo, era una enseñanza bastante represiva y la religión se enseñaba como alrededor de muchos mitos y tabúes yo me fui como sintiendo inquieta por conocer como muchas otras formas de ver a ese ser al que le llamaban Dios y estoy explicando esto porque yo creo y eso forma parte como de mi personalidad testaruda y como que yo quiero controlarlo todo, es que yo decidí que yo me iba a hacer una idea de Dios que era mía, que iba a ser un tomado un poco como de lo que me habían dicho en el colegio, otro poco de lo que había oído de mis amigos y de lo que yo deducía. Y la verdad es que mi idea de Dios es un poco como algo que yo misma me cree y es como un ser que está todo el momento con uno o cerca de uno, al lado de uno, aunque uno no lo sienta y no lo vea, no me imagino la vida de nadie ni ningún suceso de la naturaleza ni del universo en donde no esté presente Dios. Yo respeto mucho a la gente que no cree en Él y respeto mucho a la gente que tiene ideas de Dios distintas a las mías, pero para mí es una idea tan grande que como que yo no sé, me lo imagino en todo y mi vida gira como, mis decisiones, mi vida, mis emociones y todo están muy determinados por esa presencia que yo creo que es, o que yo no, que yo siento que hay de Él. Entonces, ¿yo qué hago? Para explicarlo en palabras un poco más, para ser un poco más aterrizada, yo me levanto y empiezo a hablar con Él. Es como una conversación interna y le cuento por qué estoy preocupada, qué es lo que quiero hacer hoy, cómo quiero que me salga, ayúdeme con esto, y le cuento mis temores, estoy en la ducha y rezo y voy pidiéndole cosas y dándole gracias, en la noche me siento con mi hijo y mi esposo y los tres rezamos y damos gracias, y durante momentos del día yo le estoy diciendo cosas. Entonces, me siento en el computador y algo me sale bien y miro como ahí, a la nada, y digo, bien. Bueno, yo sabía, ¿se acuerda que yo le dije? Y a veces yo creo que la gente, si me ven esas, creerá que tengo una tuerca floja, pero es que es como una cosa ahí como de que Él está todo el tiempo y le charro y le pregunto y le cuento y también le peleo, por supuesto, hemos tenido momentos difíciles, pero Él ha sido muy constante conmigo y me ha perdonado. Tenemos una relación chévere. Sí. Hola, ¿listos para tomar nota de quiénes son nuestros anunciantes y ganarse el bono para un blanqueamiento en la unidad estética dental? No olviden que la página a la que deben enviarnos sus respuestas es www.juanestebantv.com. Ya regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a Juan Esteban Televisión. Televisión para el desarrollo de nuestra región.